En el día de ayer se tomó la decisión de dictar un instrumento legal que en primera instancia recomienda o invita al uso del guardapolvo blanco tanto a nivel primario como secundario, esto es ex EGB, educación general básica y ex en nivel polimodal en todos los establecimientos públicos tanto de gestión estatal como privada, esto en primera instancia. Esta recomendación viene acompañada de una serie de excepciones si se quiere la regla general que recomendamos para todos los establecimientos basados fundamentalmente si son de modalidad técnico o artística que tienen una indumentaria propia de dicha modalidad y fundamentalmente de otra excepción que está ligada al rol de la familia en la determinación de los uniformes al interior de una comunidad educativa. Esto es, si hablamos de comunidad educativa nosotros establecemos que solamente el uso de un uniforme, la modificación del mismo ya sea total o parcial deberá ser acordada en el marco de los acuerdos de convivencia y ninguna disposición unilateral de representantes legales o de equipos de gestión podrán modificar los uniformes. Y si como una regla general y como una disposición por sobre cualquier otra dentro del sistema educativo y este tiene rango de resolución ministerial, ningún reglamento o código de convivencia establecido al interior de las escuelas tanto de gestión estatal como privada podrán ligar la permanencia de un alumno dentro de un establecimiento al uso de un determinado tipo de uniforme, es decir, no se puede condicionar el derecho a la educación por el uso de un uniforme. ¿Qué quiero decir con esto? No es que todos vamos a volver al guardapolvo blanco. Recomendamos en líneas generales el uso del guardapolvo blanco como un distintivo básico del sistema educativo. Hoy por hoy los uniformes que tienen y que han adoptado todos los establecimientos tanto de gestión estatal como privada siguen en uso normalmente, pero de aquí en adelante cualquier modificación a ese uniforme que hoy rige debe ser acordado por la comunidad educativa en su conjunto y plasmado en los acuerdos de convivencia. ¿Es para todos los niveles, ministro? Es para los niveles primario y secundario, es ex educación general básica y ex nivel polimodal. Esto es claro en este sentido porque entendemos en primera instancia que en salvaguarda este derecho a la educación muchas veces se tiende fundamentalmente en estos meses del año, en los meses de febrero, marzo con una escala inflacionaria en ciernes se tiende a sobrevaluar algunos de estos importes o por allí a direccionar la compra en alguna casa en particular.